Con ustedes, los estudiantes de la escuela Luis Muñoz Rivera, que interpretarán Pastores a Belén. Pastores a Belén, damos con alegría, que ha nacido ya el Hijo de María. Allí, allí, nos espera Jesús, llevemos curones y bien para ofrecer al niño Manuel. Llevemos pues curones y bien para ofrecer al niño Manuel. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido, vamos a ver al niño Manuel. Oh, niño celestial, bendice a los pases que corren al portal, cantando sus flores. Por él, volamos, sus glorias alcanzar. Por él, volamos, sus glorias alcanzar, ofrece a mí amor y virtud. Trae el sagaz al niño Jesús, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido, vamos a ver al niño Manuel. Gracias. 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 Gracias.